Lo que se está llevando a cabo en Argentina, pues ya se llevó a cabo en Chile y en otras partes, en México. La mal llamada reforma educativa llevaba a ese propósito, nada más que hubo resistencias. No pudieron del todo privatizar la educación. Ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién encabezaba todo ese movimiento? Claudio X. González, hijo. Son los mismos. Y esto no es maniqueo, no es de buenos y malos. Es nada más entender que son dos corrientes de pensamiento. Que ellos piensan que nada más el gobierno tiene que estar al servicio de una minoría. Facilitar a una minoría el que pueda hacer dinero, acumular capital, sin importarles el pueblo. Así de sencillo e injusto e inhumano. No quieren al pueblo. Son clasistas, son racistas y muy hipócritas. Porque van a la iglesia los domingos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero el domingo y volver a pecar y volver otra vez el domingo, hacer domingo. Hidalgo lo decía con mucha claridad. El único dios de la oligarquía es el dinero. Y hay excepciones. No se puede tampoco generalizar. Pero lo material los vuelve locos. Entonces, es ese pensamiento dominante en la derecha, en el conservadurismo. Y por eso también son muy corruptos. Porque para tener bienes materiales, se valen de todo. No hay escrúpulos morales de ninguna índole. El fin justifica los medios. Entonces nosotros tenemos un pensamiento distinto. Además, que nos llena de orgullo. No quiere decir que ellos no sientan también una gran satisfacción. De andar en sus yates y en sus aviones privados, en sus mansiones. Bueno, nosotros también nos sentimos muy satisfechos con aplicar nuestra doctrina del amor al prójimo. Y que no nos importe lo material. Nos sentimos muy bien que la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales. Dinero, fama, títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo. Estar bien con nuestra conciencia. Y estar bien con el prójimo.